Yo que me afano de buscarle a mi vida lo que creí y no tenía me dejé llevar por aquellas cosas que decía nuestra mente momentáneos placeres y luego soledad que fuerte me di, que fuerte caí en la realidad de que todo por lo que yo luchaba y a lo que me aferraba era pura vanidad vanidad me olvidé de mí, de este pobre corazón me olvidé de amar y hoy quiero volver a empezar es la esperanza del corazón es infinita, es luz divina como el amor es la esperanza del corazón que cuando llegas siempre te llena de ilusión es la esperanza del corazón es infinita, es luz divina como el amor es la esperanza del corazón que cuando llegas siempre te llena de ilusión es la esperanza del corazón que te llena siempre de amor es la esperanza del corazón que te llena siempre de amor y me olvidé de mí, de este pobre corazón me olvidé de amor me olvidé de amar y hoy quiero volver a empezar es la esperanza del corazón es infinita, es luz divina como el amor es la esperanza del corazón que cuando llegas siempre te llena de ilusión es la esperanza del corazón es infinita, es luz divina como el amor es la esperanza del corazón que cuando llegas siempre te llena de ilusión es la esperanza del corazón que te llena siempre de amor es la esperanza del corazón que te llena siempre de amor siempre de amor es la esperanza del corazón que te llena siempre de amor que te llena siempre de amor es la esperanza del corazón que te llena siempre de amor es la esperanza del corazón que te llena siempre de amor